Perdón. ¿Recién llegada? Sí, hace diez minutos. ¿Y tú? Dieciocho meses. ¿Dieciocho meses? Hay una especie de maldición en el centro. O te vas inmediatamente o... ¿Te quedas aquí preso? Es que... ¿Te vas a enamorar? No temas, yo no sé hacer eso. ¿Y qué me dirías si le pido que me siga a un hotel cerca de aquí? ¿Preso demasiado? Sí. Bien hecho. ¿Alexei? Hola. ¿Habéis jugado a papás y a hijos? Hemos... hecho espaguetis. ¿Qué son los servicios de seguridad de los aliados? En vuestro lado hay rusos. Y aquí, americanos, franceses e ingleses. No se fían unos de otros. Cada uno tiene sus espías. El servicio de seguridad. ¿Y qué aseguran? ¿Y en quién puedo confiar? ¿Por qué siempre estás ahí? ¿Quieres que me aleje de vosotros? Es posible. Ha abandonado la RDA. ¿Por qué? Le voy a decir por qué quería salir de la RDA. Por preguntas como estas. ¿Qué? ¿Quién es el que? ¿Qué? 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 ¿Cuál es el que?